Buenos días amigos, buenos días por la mañana, pues ya hoy es sábado, ya estamos cargando, son las 5 de la mañana, hora de Sonora, entonces ahí estamos, ahí estamos dándole duro, pues sí amigos, descargué ayer, ahí en Tijuana y me vine para acá, Dios santo, tengo mucho sueño, ahí estamos cargando papa, dice el dicho, nunca digas, no he de beber, yo había dicho nunca cargando papa, mírame acá estoy, Uy, si miren cómo quedó el pobre Hulk, empanizado está ahorita, La luz es de la, 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 para la reversa chicos, miren, Hasta la sanjina le veo a las hormigas, Pues sí amigos, pues ahí estamos, feliz sábado para todos, Está, buenos días Pocky, Bueno, 8, no más, Bueno,